Vamos a otros temas, temas relacionados también con esta fecha, la visita a los panteones. Si lo va a ser usted el día de hoy, hágalo con mucho cuidado, entender que hay riesgo también. Y tenemos que poner de nuestra parte con la intención de que hay un saldo blanco en esta jornada de 10 de mayo, en que vamos a visitar a los panteones por las mamás, o a visitar a las mamás que se nos han adelantado en el camino. La autoridad se dice lista con algunos operativos, si les parece, vamos a escuchar. Sabemos que en estas fechas en las que se acerca la celebración del Día de las Madres, pues hay mucha gente, muchos usuarios, ciudadanos que vienen a visitar los restos de sus familiares. Por eso hay un esfuerzo por parte del municipio de Monterrey, para que esté en mejores condiciones, para sobre todo, principalmente, por parte de las áreas de seguridad, pues guardar o delimitar áreas que puedan tener riesgo.